Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos con el siguiente vídeo del canal y en esta ocasión vamos a volver a hacer un vídeo de autocrítica. Un vídeo de decir verdades. Un vídeo en el que vamos a decir la verdad acerca de un tema que nos acontece también a todos. Un vídeo que la verdad es que va a sacar a relucir nuestros defectos como coleccionistas, nuestro afán por acaparar y por tener más, y nuestro deseo de tener aquello limitado. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? De las ediciones coleccionista, pero no de las ediciones coleccionista que yo tengo por aquí, que ya hice un vídeo enseñando algunas ediciones coleccionista que tengo, sino de por qué compramos ediciones coleccionista, si realmente aprovechamos esas ediciones coleccionista, si utilizamos aquello por lo que pagamos más. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema, porque, oye, es de gilipollas. Si tú te compras un juego para jugarlo, para que necesitas juguetitos que ni siquiera vas a abrir, es más. ¿Para qué te compras un juego en edición coleccionista que ni siquiera vas a desprecintar? Pues voy a dar los motivos por los que yo en alguna ocasión lo he hecho, y lo sigo haciendo, si puedo, ¿vale? Porque no siempre tengo pasta, obviamente, para comprar lo que me da la gana, pero a veces sí que me puedo permitir algún capricho. ¿Por qué tengo alguna edición coleccionista aquí precintada que muchos diréis, David, vas en contra de ti mismo? No, voy a dar la explicación acerca de todo, ¿vale? Vamos a ir con el contenido del vídeo, no sin antes deciros, como ya sabéis, que si os molan mis vídeos, os suscribáis a este maravilloso canal en constante crecimiento, lento, pero crecimiento. Si os gusta este vídeo en concreto, le deis un like enorme, Y si os mola el rollo que llevamos las camisetas que nos ponemos, las cuevas que tenemos montadas, diréis, las camisetas, ¿por qué vas con la camiseta de Superman? ¡Jeyuva David! ¡Jeyuva tonto! Pues porque no es la camiseta de Superman. En esta ocasión es la camiseta de super tonto, ¿vale? Porque yo también caigo en la trampa, ¿vale? Pues si os mola el rollo, me comentáis. Que sabéis que me leo todos los comentarios y los contesto todos, también. Hacemos el vídeo así, hablando de la Z, como un subnormal, todo el vídeo entero, ¿o qué? No, fuera con eso, estaría guay por eso, sería diferente. Seguro que con eso lo pego en YouTube. El tonto la Z, se podría dar más de canal. Bueno, va, en fin, que me comentéis, que sabéis que contesto todo lo que me escribís y me lo leo con muchísimo cariño, ¿vale? Vamos a ir con el contenido del vídeo, no sin antes agradecer, es verdad que me olvidaba, a mi querido amigo Fran Ayala, a mi querido amigo Manu, a mi querido amigo Samu, a mi querido amigo Daniel, que Daniel, por cierto, si estás viendo este vídeo, ya te lo dije en el directo, pero fuiste el primero en enfrentarse a Júbal David en directo, ahí delante de la peña, ¿vale? Que había people viendo el directo, no sé cuánta gente, siete personas, con suerte, pero bueno, que te vio y que puedes ver tus derrotas en diferido, si quieres. Te gané, pero bueno, entrena un poquito y me revientas el ano seguro en poco tiempo, ¿vale? Gracias por ver el directo, gracias por participar, gracias por entrar a dar juego y por intentar batirme, ¿vale? Que no es cosa fácil, en el Street Fighter 5, nah, tampoco soy tan bueno, pero bueno, sabéis que en el siguiente directo de A Tortas con Júbal David vamos a jugar a Street Fighter 6, ¿vale? O sea que ir calentando, venga, vamos con el contenido. ¿A qué me refiero con el tema de si utilizamos o no los extras que vienen en una edición coleccionista? Ya os lo voy a avanzar. En el 90% de los casos, no, no, y el que me diga que sí, miente. El que me diga que sí, miente. Sí que habrá algún juego en cuestión que has abierto y has disfrutado como un camello, como un enano, como un puto seto del boss, que puede ser, porque yo lo he hecho, yo tengo juegos aquí en edición coleccionista que he abierto, que he disfrutado hasta el último extra que viene en la caja, ¿vale? Aunque sean fotillos, yo qué sé, depende qué tipo de juegos, si vienen tiras con poca ropa, pues me he tocado. No, es broma, pero sí que es verdad, bueno, no es tanta broma, en la Missy Danui, cuidado. No, sí que es verdad que he aprovechado los extras que vienen, me he mirado el biblito de arte, he puesto el CD de música para escuchar la banda sonora, eso yo creo que no lo hace nadie, pero bueno, habiendo Spotify y tal, ¿sabes? Pero bueno, que habrá gente que sí, es respectable, ¿vale? Yo no lo he hecho, el único CD de banda sonora que me he escuchado es el Especial Orquestra CD este, que flipas, de la banda sonora del Zelda que venía con Skyward Sword de la Nintendo Wii. Ese CD, cuidado, que es de oro, ¿vale? Y en aquel momento, o no he estado en YouTube, o bueno, también recuerdo que tenía una minicadena donde podía meter los CDs y lo flipaba con el sonido que me daba, ¿vale? Pues lo he disfrutado mucho, no he disfrutado ningún CD más de banda sonora, vamos a ser sinceros. Pero sí que hay ediciones que he abierto y que he disfrutado. Luego hay otras ediciones que tengo precintadas, luego hay otras ediciones que tengo desprecintadas, pero con todo precintado dentro, los extras sin abrir, el juego sin abrir. Voy a explicar, al menos en mi caso, el por qué, algunas sí, otras no, para que no digáis, ¿a qué tú vas diciendo que la especulación, que el coleccionismo, que tal, que no sé qué, que precintado es de gilipollas, que esto de tener los juegos precintados? Pero tú tienes precintado, ¿eh? Se te ve el plumero. ¿Te pareces a un tío que es por aquí por YouTube? Que lleva gafas. No voy a decir nada más. No voy a decir nada más que no quiero problemas, pero que lleva gafas. Lo dejemos ahí, hay mucha peña con gafas, no señalemos a nadie, ¿vale? No, 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 yo tengo motivos por el que hago las cosas. Siempre, lo sabéis. Y si no lo sabéis, mirad a mis vídeos que he explicado muchas cosas, excepto los centímetros exactos que mide el falo de Geniova David. Lo he explicado todo en detalle, yo creo, ¿vale? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Mira, os voy a enseñar una edición que no sé dónde la he puesto ahora. Una edición coleccionista, bueno, que no es coleccionista. Una edición limitada. Que sí que abrí y que sí que, claro, obviamente lo he jugado, porque en este caso solo tengo esta edición. Yo cuando me compré el Tomb Raider, el reboot de la saga Tomb Raider en Xbox 360, por cierto, juegazo de la hostia, pardísima. Yo este juego me lo compré directamente así. ¿Por qué? Porque me fui a la tienda de turno, compré el juego, bueno, fui a comprar el juego y estaba la edición normal y la edición esta, que es la de supervivencia, mira, parece que se llamaba Survival Edition. Había una edición por debajo, que me parece que es la que es por debajo, la edición normal, una edición por encima, que era la Collector's Edition, ya, o como se llame, Tomb Raider, tetas más pequeñas, Edition, ¿vale? Porque aquí la de la Croc la tiene más pequeña, todo hay que decirlo. Esta era la Survival Edition. Me pillé esta porque la diferencia entre una y otra me parece que eran 5 euros o algo así, y dije, por 5 euros más me pillo la caja esta, que algo llevará. Ni siquiera miré qué es lo que llevaba, lo reconozco. Y aquí no voy a decir que utilicé todos los extras, que ahí va otro kit de la cuestión, ¿vale? Pero sí que es verdad que la abrí y disfruté un poquito de lo que llevaba. Lleva que si un típico, ¿cómo se llama esto? Libro de arte, con fotos artísticas o ilustraciones artísticas. Mira qué bonito. Oh, el cielo y un barco y una montaña en el mar. Mira qué bonito aquí esto, que es un escenario del juego, supongo, ¿no? Muchos cosas bonitas, ¿vale? Los personajes. Sí que es verdad que me lo miré. Pero yo pregunto. Alguien que tenga esta edición, o que la busque, o que se la quiera comprar, el ticket de compra, lo puse yo, no venía dentro, ¿vale? Va a utilizar esto, que es una bandolera, ¿qué es esto? Una funda para el móvil, acuática. Está precintado. Esto sí que no lo he abierto yo, ¿vale? No lo he abierto. Yo pregunto. ¿Alguien va a utilizar esto? Yo creo que no. Oye, que lo utilice. Oye, vete a los chinos y cómpratelo, que saldrán más barato. Y no te sabrá mal cuando se te rompa o se te moje, aunque sea para agua, ¿vale? ¿Eso qué es? Míralo, voy a mirar. A ver si la cerramos sin cargárnosla. Esto, si lo rayo, pierde valor, ¿sabes? No, vamos a mirar, a ver. Lleva. Juego a Tomb Raider un póster a doble cara con el mapa de la isla, que estará doblado dentro del libro de arte. El libro de Art of Tomb Raider, o dentro de la caja del juego, puede ser. Diez pistas descargables de la banda sonora original, lo que decíamos al principio. Hitman Absolution Pack de Armas, ¿vale? Y una bolsa de supervivencia. Una bolsa de supervivencia. El que se haya comprado este juego en edición Survival, por una bolsa de supervivencia, o es gilipollas, o es coleccionista. ¿Vale? No tiene más quien utiliza en la bolsa de supervivencia. Lo que vengo a decir con esto es que a veces, en las ediciones coleccionistas, nos meten unos extras que dices, oye, tío, en serio hace falta. En serio hace falta, méteme una figurita, o méteme algo guay. No me metas algo guay, me refiero a que puedas poner, o que puedas utilizar de algún modo. No me metas una bolsa de supervivencia. Es un artículo de la edición, que sin él pierde valor, que yo va David. Que sí que puede ser, lo sé, obviamente, pero algo útil. Alguien va a desprecintar esa bolsa de supervivencia, y la va a utilizar para sobrevivir en su cuarto, mientras juega Tomb Raider, lo dudo. Pero bueno, en este caso, esta la tengo abierta, obviamente, y diréis, es como tiene que ser, David, si te compras un juego, una edición tal, lo que yo es para jugarlo, para disfrutarlo, pagarlo, para tenerlo ahí en unas panterías de gilipollas. Bueno, aquí viene mi otro razonamiento. Yo, por ejemplo, en este caso, y aquí os voy a explicar también el porqué de todo, yo tengo mi querido Batman Arkham Knight, que mi Batman Arkham Knight yo me lo compré de lanzamiento en Xbox 360, como podéis ver, una de mis sagas favoritas. De hecho, mi saga favorita del juego de superhéroes, sabéis que mi favorito es Batman Arkham Knight. Estamos hablando de Arkham City, perdón, que me parece que he dicho Knight 52 veces, ¿vale? Es Arkham City. Arkham Knight, que es el que tengo en la cabeza constantemente, es mi juego de superhéroes favorito de todos los fucking times, ¿vale? Pues este es el Arkham City. Dentro de los tres Arkham de Xbox 360, mi favorito de los tres. Me gustó mucho, ¿vale? Pues yo tengo este, y luego, ¿qué pasa? Que con el tiempo fui avanzando y dije, coño, pasé por una tienda y vi la edición coleccionista de Batman Arkham City de PlayStation 3. Pero yo esta edición coleccionista, la vi que está zumbado, si ya lo tenías, ¿para qué lo pagaste? Pues lo pagué, y aquí sí que lo reconozco. Puramente, por la figurita que viene de Batman, por la caja que me encanta, con el Joker aquí, con Batman aquí, dos caras en el otro lado, no sé si era detrás, me parece que detrás están dos caras. Total, que esta mola un montón por lo que lleva, y esta sí que está desprecintada. ¿Por qué está desprecintada? Pues porque en su momento yo expuse a Batman en mi vitrina de cristal, que veis ahí atrás medio vacía ahora, porque he sacado cosillas, ¿vale? Esta sí que tiene sentido para mí. Que dices, coño, lo tienes en tal, en Xbox 360, lo he disfrutado, uno de tus juegos favoritos. Lo vi y además, recuerdo que lo vi, está el ticket dentro, lo podría mirar, pero me da palo a abrir porque luego le cuesta cerrar esta edición. Pero me parece que me costó 30 o 40 pavos, estaba en liquidación o saldo o cosas de estas del corte inglés, imaginaros, hace años, ya hace unos cuantos años. Me la compré única y exclusivamente por la figura, en este caso, ¿vale? Por el resto más que lleva, que lleva la banda sonora, que lleva el libro de arte y tal, la caja es guapísima, como os he dicho. Sí, también, ¿no? Son extras añadidos. Pero yo lo que compré realmente aquí es una figura. Me dio igual que fuera la versión de Play 3, como si hubiera sido la versión de Xbox 360. Como os lo digo en serio, si hubiera estado la versión, que a lo mejor está, para PC, que yo no juego en PC, pues a lo mejor me lo hubiera comprado igual, de cualquier otra plataforma. Me daba igual la plataforma que fuera, pero me gustó la edición en sí. Pues aquí, a comprar este tipo de edición, como en mi caso esta, le encuentro un sentido. Yo sí le encuentro un sentido, porque ya no me estoy comprando una edición coleccionista, me estoy comprando una figura. Pero, ¿y esas ediciones coleccionistas que la gente se compra, que valen 200 o 300 pavos o 300 y pijo, como la de Dragon Ball Z Kakarot? Si alguno de vosotros se la ha comprado, os admiro profundamente. Que te valen 300 y pico pavos, que no se ve absolutamente nada de lo que hay dentro, sino que se intuye por la foto que hay detrás. Que la peña se compra precintada, obviamente, porque pagando lo que pagas, como no te la den precintada, para pegarle así en la nuca al de la tienda, y no lo abren, y lo tienen ahí expuesto en una caja, que diréis, David, cállate la boca, que tú tienes ahí cajas grandes, ¿eh? Cállate la boca. Sí, sí, sí. Tengo la caja del Sonic Mania esta grande, pero el Sonic Mania me lo compré porque yo ya tenía, que también lo tengo por aquí, que me lo he puesto todo un poco mal organizado hoy. Yo ya tenía mi Sonic Mania Blues en PlayStation 4, ¿vale? Que es el que yo tengo físico, que he disfrutado, he jugado, y me he hecho hasta pajotes con él aquí, con la caja clásica. Que me parece que venía CD, ¿eh? No me jodas. Sí, sí, venía CD. A ver si va a venir código de mierda de esos. Venía CD. Tengo esta edición, que además venía con un puzzle y tal. Obviamente es una edición aquí, no por el nombre de la edición, pero supongo que es una edición mejor que la sencilla, ¿no? A lo mejor no había sencilla y directamente era así. Pero bueno, tenía esta edición y luego vi la oportunidad, bueno, que me la regalaron, de pillalesa, que la verdad que es preciosa, con la figura que lleva dentro, pero cogí esa figura y también la expuse en mi instantería. Y la abrí, y disfruté de la réplica del cartucho de Mega, y disfruté del anillo que lleva, y disfruté de la tarjetita de edición limitada que lleva. La disfruté, que te cagas esa edición. Y la sigo disfrutando cada vez que la veo, pero yo la cogí para ver la figura y exponerla. La tuve expuesta en mi vitrina. Pasa que en mi vitrina, pues voy cambiando. A veces pongo una cosa, a veces pongo la otra, ¿vale? En el caso de la Gaia al Nao, esa grande que veréis por ahí también, que es Ninja Gaiden 3. En este caso, edición normal, no hay razón seche. Exactamente lo mismo. Ahí también tiene la del Ninja Gaiden ahí, ¿eh? Tú hablas mucho, pero luego, ¿eh? 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 No, yo tenía mi Ninja Gaiden, que lo estaba enseñando al revés. Esto sería Gaiden Ninja, o no, ¿cómo sería al revés? Sería Nendiac Agnin. Mi Nendiac Agnin 3, no, mi Ninja Gaiden 3, yo tenía este, ¿vale? El Razzles Edge, también tengo el normal, que está por ahí, lo podría haber cogido también, pero no me ha salido de los huevos. El Razzles Edge tengo yo aquí. Luego vi esa edición también, tirada de precio, me pareció que me costó 40 o 50 euros, y dije, pues me la pillo. En PlayStation 3 también, da la casualidad que siempre que pasan estas cosas, me pasa con Play 3. No, no siempre, pero la encontré, tirada de precio, y me la pillé. Y la figura que hay dentro es de mis favoritas, de todas las que hay por aquí, y también la tuve expuesta ahí en la vitrina. El CD de la banda sonora, está precintado, hay que reconocerlo. El póster, pues seguramente no lo habré ni desplegado. El libro de arte, igual hice así, lo típico, ¿no? Buena edición coleccionista, loco. Y lo volví a meter ahí dentro, seguramente, ¿vale? Porque no suelo ponerme a mirar los libros de arte. Al menos de este tipo de ediciones. Pero bueno, que tiene un sentido, yo, para mí, tiene un sentido esa edición con esto. Pero, David, no mientas tanto, porque tú hace poco en un vídeo dijiste que tenías una edición de un juego precintado o dos, coleccionista o tres. ¿Por qué mientes tanto, cabrón? Os voy a decir qué ediciones son, y os voy a dar el motivo por el que las mantengo precintadas. Por ejemplo, una, que es la que seguro que todos estáis pensando porque es de un vídeo reciente. Bayonetta Fist Prime Edition de Wii U. Y diréis, ¿por qué la tienes precintada? ¿Por qué la tienes precintada? Voy a explicar primero y luego voy a enseñar, ¿no? Por ejemplo, la tengo precintada porque esta edición coleccionista la pillé mucho tiempo después de haber salido, siendo una edición coleccionista que yo quise pillar en su momento cuando salió y que no la pude pillar por la puta especulación. Porque cuando la anunciaron y la pusieron disponible para reserva, a los 10 segundos de haberse puesto la reserva, ya no quedaba ni una. Y no tuve oportunidad ninguna, porque soy un simple mortal, y no soy un dios especulador, de pillarme una edición coleccionista de lanzamiento, que es lo que yo quería. Yo quería este juego en el momento en el que salió. Y si hubiera sido así, yo este juego lo hubiera abierto, que está precintadito, y lo hubiera disfrutado sacándolo y metiéndolo de su caja con las alas cachondas estas, que debe ser preciosa abierta, que yo solo la he visto en fotos y no la he visto abierta en mano. ¿Por qué la tienes precintada entonces, David? Pues porque yo este juego lo conseguí bastantes años después de su lanzamiento, cuando la pude encontrar bien de precio, ¿vale? Dio la casualidad que precintada, pero en aquel momento valía lo mismo, más o menos, precintado o desprecintada. No había mucha diferencia, vamos a ser sinceros. Pero yo este juego me lo pidió en Xbox 360. Si yo quería jugar, bueno, aquí está el Bayonetta 2, ¿vale? Pero yo me refiero a Bayonetta en general, porque el Bayonetta 1 también está aquí. El primer Bayonetta, yo lo tenía en Xbox 360. Luego encima, un día, que esto viene a cuento de lo que estábamos diciendo hasta ahora, yéndome a Algames, de segunda mano pillé Bayonetta 1 Clímax Edition. La edición que te pone cachondo, la del Clímax, la que te hace vibrar la campanita, ¿vale? Esta edición, que la pillé, pues, seguramente por 12 o 13.95, porque esto lo pillé bastante más tarde de haber salido el juego, que venía el juego y el libro de arte, puede ser, que seguro que este libro de arte me lo he mirado 50.000. Porque no me digáis que nuestra amiga Bayonetta... Mira la foto. No me digáis que nuestra amiga Bayonetta... Bayonetta, no Mayonetta, estaba pensando en otras cosas. No me digáis que nuestra amiga Bayonetta no tiene atributos como para ser vislumbrada a través de fotos de todo tipo, ¿vale? Bueno, mira, esta edición la pillé más tarde. Pero es que luego encima, escúchame, tú dirás, David, sí, sí, pero habla de Bayonetta 2. Bayonetta 2, ¿qué es lo que viene ahí? El Bayonetta 2 y el 1 también viene en la FISPRIM, pero habla de él. Que yo me pillé esto de lanzamiento, ¿qué es lo que me pude pillar en su momento? Yo en su momento me pillé el Bayonetta 1 más 2, 1 más 2, de la Wii U, que sin haberlo reservado tuve la potra de ir a una tienda y me dijeron en la tienda, no, la coleccionista imposible, pero me queda esto. Aquí lo veis, estos dos están desprecintados. Los dos, y completitos, obviamente, los dos, con sus manuales de supervivencia, ¿vale? Podríamos decir, no, son de advertencia, pero... A mí no me advierte nadie, ¿vale? Pues yo tengo estos y diréis, tú eres gilipollas, tienes el mismo juego 50 veces. No, no es que tenga el mismo juego 50 veces. Es que Bayonetta es uno de mis juegos favoritos también de All The Time, sabéis que me encantan los hack en Slash, y tuve la oportunidad, bueno, el 1 lo pillé así, y luego pillé esta edición barata, pues la pillé. Pero el 2, tuve la oportunidad de pillarme la edición que quería desde inicio. Además, cuando la pillé ya era carida, porque yo pagué 90 pavos por esta edición, y dije, pues esta es la mía de tenerla, que yo la quería tener porque me encanta esta caja, es preciosa, y además contiene dos juegazos mayóculos dentro, bien de precio, para tenerla, pues, como pieza mía y personal. Y si los quiero jugar, los tengo aquí, ¿vale? David, y entonces, aquí ya tiene una explicación un poco más delicada, pero es la verdad. Y entonces, esa edición que tienes del SNK Fighting Legends, ¿por qué la tienes precintada? ¿Para especular, David? ¿Para especular? Cabrón, dí la verdad. No, no es para especular. La número 1372, no es para especular. Esta edición me la regalaron mis hermanos para mi cumpleaños hace 2, 3, 4 años. No sé cuántos años hacía, ¿vale? Cuando salió. Diría que 3 años o así. Me la regalaron ellos. Y son juegos que yo puedo reventar cuando quiera ahí detrás en mi máquina arcade con mi precioso amigo Rabbit cachondo con el Yoshi y comiendo del cerebro. Puedo jugar ahí, puedo jugar en mi Sega Saturn, puedo jugar en infinidad de emuladores. Lo puedo jugar en portátil, lo puedo jugar en recreativa, lo puedo jugar sentado en el sofá, y lo puedo jugar mientras cago. Y mientras duermo también lo puedo jugar porque si conecto mi cerebro a la Neo Geo... He hecho una partida de Alto Fighting. Porque puedo jugar a cualquiera de estos juegos que hay aquí, puedo jugar cuando quiera y donde quiera. Pues esta edición me la regalaron, y ya que me la regalaron, pues dije, pues vale, pues la voy a dejar así tal cual. No para especular, sino para tenerla yo. Esta edición nunca la voy a vender. A no ser que tenga una necesidad imperiosa como pegarme un testículo, por ejemplo, no, es broma. De que pasemos hambre algún día, o necesito el dinero para lo que sea, y sé que por esto me puedo sacar pasta en un futuro, pues entonces sí que la venderé, obviamente, pero si no, yo esta edición la quiero así, y no me la voy a vender. Pero es para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Pero David, tú no te consideras coleccionista. No me considero coleccionista. Porque no me lo considero. Pero esta edición me gusta tenerla así. Que me muero de ganas de abrirla, por supuesto. Porque incluye un artbook, que en la portada está presentada por nuestra amiga Maishira Tetui, Maishira Nui, perdón, Tetui de tetas, es que era Maishira Nui, vale. Que tiene un CD de la banda sonora, que tiene cada uno de los triples juegos que hay aquí, con su temática, King of Fighters, Fatal Fury y Art of Fighting. Tiene su caja con su CD. Que me muero de ganas de abrirlo y poder ver las cajas y oler el plástico de la caja de Play 4 nuevecita. Claro que me muero de ganas. Me encantaría abrirla. Pero ¿para qué la voy a abrir? David, ¿qué lo haces? Porque pierde valor. No, lo hago porque no veo la necesidad de ello. Yo puedo jugar a cualquiera de estos juegos. Cuando quiera. En cualquier consola. ¿Vale? O sea, no tengo problema para jugar a ellos. Pues no veo la necesidad de abrirlos. Es lo que me pasa con Bayonetta 2 Fishprint Edition. No veo la necesidad de abrirlos cuando tengo los juegos en la misma plataforma, en Wii U, y los puedo jugar cuando quiera. Pues esa edición la conservo así. Porque me gusta mucho esa edición en sí. Ese, ese, iba a decir, bulto. Ese miembro de mi cuarto. ¿Vale? No me refiero a mi miembro, sino al miembro jueguilmente hablando. Es que es por eso que no la desprecinto. ¿Vale? Luego, otras ediciones, que es lo que yo decía al principio, y vuelvo al mismo tema, te las compras por la figura. Pero es que muchas veces no se ve la figura, como decía la del cacarot. No veréis ninguna edición comprada aquí, de muchas, ¿eh? Porque tengo bastantes ediciones coleccionista. Coleccionista en grande, limitadas, deluxe, lo que queráis. No veréis ninguna edición aquí, que yo me haya comprado, por la figura, que no esté abierta, o así. Como otras que hay ahí. ¿A qué me refiero a así? Con que la figura se vea desde fuera. Desde fuera. A mí me gusta que la figura se vea desde fuera. Luego está el caso de los chollos como ese. Y en ese caso, como no se ve la figura, lo primero que dice fue sacarlo y exponerlo. Son en Manía, Ninja Day del 3, y otras varias. Esta, en este caso, no me hace falta sacar nada, porque tengo la figura aquí. Aún y así, esta edición que la compré por la figura, la desprecinté, como podéis ver, no estoy cometiendo ningún sacrilegio, para sacarla, y ver la figura en sí. La figura no está abierta, en este caso, pero no me hace falta. Ya se ve a través del plastiquito. ¿Vale? Es decir, buena figurita. Este es el Sam Fisher aquí, con la barba caroso. Otro que se parece a Henry Luba David. Aquí todo esto, los que llevan en pelo cortito, la barbita de un par de semanas, son susceptibles de haberse copiado de mí. En cambio, el juego, el juego está, en este caso, precintado. ¿Por qué está precintado? Porque en este caso me costó 10 pavos en el corte inglés. 10 pavetes en el corte inglés. Y tengo, el Splinter's Second Vision, lo tengo ahí en copia normal, ¿vale? En juego normal. Pues, es lo que yo venía a decir. Mi pregunta es, ¿cuántos de vosotros os compráis ediciones coleccionista para ni siquiera abrirlas, ni siquiera disfrutar nada del contenido que llevan dentro? ¿Cuántos de vosotros? Seguro que muchos. Y no me engañéis, porque estoy segurísimo que muchos de vosotros, ¿vale? Y al último que quería enseñar. Luego están, las ediciones, que no son como la del Tomb Raider, por ejemplo, que era limitada y tal, sino las ediciones coleccionista, que te las compras, y es la única edición que tienes. Yo, en pocos casos, me ha pasado de comprarme la edición coleccionista, lo puedo contar con los dedos de la mano, o con los pelos de la polla, en verdad, porque no tengo muchos juegos que me haya pasado eso. Voy a nombrar tres, sencillamente. Por ejemplo, el Gears of War 3, que está por ahí atrás en la vitrina, me lo compré coleccionista, porque era el que había en ese momento. El Tomb Raider, por ejemplo, que he mencionado antes, y esta, que duele un poquito más tenerla abierta, el Soul Calibur 5. David, no digas que duele más tenerla abierta, porque te estás contradiciendo. No, me refiero a que eso, porque es una edición guapa, que la verdad que si tuviera precintada, y tuviera el juego normal, pues me gustaría tenerla, ¿vale? No se ve nada de fuera, David, ya lo sé, pero me pone cachundo esta lata, ¿vale? En esta edición, en este caso, yo cuando me compré, de la hora de 5, me lo compré directamente así, con el libro de arte, de verdad que esta era Hitomi, como mojada, esta mojadita, hicieron el corte justo donde empezaban, un póster, que por desgracia, no es nadie mojado, o en bragas, el juego, que el juego, obviamente, está abierto, y disfrutado, y con la caja, hasta un pelín rotilla, y todo, de alguna mudanza, la banda sonora, que la banda sonora, viene en un perfecto precinto, la banda sonora, ya os he dicho, no la desprecinté, pero yo en este caso, tengo esta edición coleccionista, desprecintada, porque era la que me compré, para jugar, ¿vale? ¿A qué viene todo esto, que comento en el vídeo? Porque me gustaría que me comentarais, si vosotros sois, o no sois, de comprar ediciones coleccionistas, y si una vez las compráis, sois de usarlas, y disfrutarlas, o de exponerlas directamente, porque, yo, os voy a dar mi opinión, antes de terminar el vídeo, sinceramente, comprar ediciones coleccionistas, simplemente para exponerlas, denota, coleccionismo, enfermizo, enfermizo no, tampoco hay que decir enfermizo, porque entonces, te estás metiendo con la gente, David, coleccionismo, problemático, que ya tienes un problema, que ya, porque no estamos hablando de piezas, de colección, que valen 10, 20 euros, estamos hablando de piezas de colección, que valen, a día de hoy, hasta 350 pavos, es lo que digo, la del Kakarot, vale una pasta, me acuerdo de una del Call of Duty, que llevaba un coche teledirigido, no sé qué, que valía 500 pavos, que dices, tío, pero si vale más la edición coleccionista, que es la consola, en la que podéis jugar el juego que viene, no me jodáis, yo me gustaría saber, qué hacéis vosotros, que me comentéis en los comentarios, que me digáis, vale, yo os he hablado de lo mío, os he explicado mis motivos, más o menos he intentado justificar, mi punto de vista y mis acciones, también valorarme, es decir, oye David, pues tú tienes este problema, o no, vale, chavales, muchas gracias por estar ahí, se os quiere muchísimo, y nos vemos en el siguiente vídeo del canal, un abrazo a todos, hasta luego.